Hola otra vez, aquí Orquídeas e Historias de Fregadero desde San Juan, Puerto Rico y esta vez directo de los fregaderos. Sí, porque puede que algunos de ustedes que no conocen nuestra página de Facebook del mismo nombre, Orquídeas e Historias de Fregadero, se estén preguntando ¿Qué le dio esta mujer? ¿Qué tiene que ver el fregadero? Bueno, pues, cuando comenzamos nosotros en este hobby, esta pasión por las orquídeas mi sitio de trabajo era mi fregadero, aquí era que yo desbarataba las matas, le quitaba el tapón de musgo, cortaba raíces, etcétera, etcétera y de ahí es que nació el nombre de Orquídeas e Historias de Fregadero porque las cosas que uno se encontraba en este fregadero, ya bien fuera con orquídeas o con otras plantas, según me fui diversificando, pues, para mí eran cosas distintas y se convirtieron en historias. Una de las cosas que aprendí en este caminar dentro de este fregadero es que si usted no quiere pagar por un plumero que le venga a destapar ponga periódico en su fregadero para que así se recojan todas las porquerías que usted pueda tirar por ahí. Por supuesto, cuando usted termina aquí, lave muy bien su fregadero porque hay una señora que es del grupo, que es de Facebook, que me decía ¡Ay, pero cómo tú estás lavando las cosas en el fregadero! ¡Que eso es anti-higiénico, eso no es saludable! Bendito sea Dios, yo sé que es anti-higiénico y que no es saludable pero para eso están todos los detergentes así que yo termino y yo lavo muy bien mi fregadero y yo me imagino que usted, de usar su fregadero, también lo hará. Bueno, pero lo que quería hablarles es de cómo a veces lo que parece un desastre se convierten en unas coincidencias muy agradables. Cuando yo estaba haciéndoles el videíto de las hojas de las bandas de pronto estaba parada frente a un estante viejo donde yo estoy poniendo las catleyas mías para ver si les va mejor y en un video anterior les había mostrado que tenía unas cuantas catleyas de esas que estaban bendito que yo decía, esto echará para adelante o no y en medio de la grabación se han dado cuenta de que me asusté porque vi una maceta virada me puse a buscar dónde estaba la orquídea que estaba en esa maceta y resultó que estaba caída por completo sobre la tierra al fondo del estante. Nada, yo vine acá a la cocina viendo a ver con qué podía sacar eso de ahí y agarré estas cosas que uno usa para los tostones y para barbacoa y me ñangoté que eso fue un espectáculo menos mal que no había nadie grabando y con mucho trabajo pude rescatar la plantita. Cuando suceden estas cosas pues uno tiene que en vez de concentrarse mira para allá ya se me desembró la planta no, vamos a ver por qué se me desembró bueno, lo primero que pude ver es que tenía un montón de raíces feas viejas, secas y como se dan cuenta le hice una una buena poda y descubrí varias cosas una a ver si pueden ver ahí una, esas raíces nuevas verdecitas que tiene ahí tiene ahí tiene una rama de raíces de tres raíces aquí tiene otra más aquí tiene otra más a ver, dando la vuelta difícil esto con una sola mano acá atrás tiene otra más pero más maravilloso y claro es parte de estas raíces nuevas miren ese retoñito que viene ahí ahí hay un retoño nuevo y del lado de acá hay otro retoño o sea que de verdad que le vino bien el cambio a esas catelellitas y ahora la voy a replantar las raícitas se ven tan verdes porque antes de comenzar a hacer este video yo tomé escúcheme este pequeño bowl lo llené de agua eché una pizquita pero una pizquita de nada de 20-20 y la puse ahí en el bowl unos 15-20 minutos para darle un bañito de de fertilizante para ayudarle un poquito lo próximo que hice fue que una vez saqué la plantita porque tampoco la puedo dejar ahí forever and ever cogí en un bowl más grande eché el sustrato que voy a usar que como pueden ver eso es corteza de pino tiene carbón tiene perlita y tiene una cantidad mínima de musgo que de pronto se pueden ver unos pedacitos pero es una cantidad mínima ese sustrato lo puse ahí como dice en remojo y es el que voy a utilizar para sembrar la catelella una cosa muy importante a la hora de sembrar la catelella es usted coger su plantita y ver hacia donde que está creciendo su plantita en este caso fíjense que los dos retoños están aquí de este ladito así que cuando yo plante déjame coger la maceta aquí un momentito aunque estas hojas están mirando hacia adelante cuando yo siembre mi plantita yo la voy a ubicar en este lado de la maceta ven ahí está retoño número uno retoño número dos porque esa es la dirección en la cual esta planta quiere crecer yo tengo que dejarle espacio porque ella luego va a estar echando retoños pero siempre en esta dirección hacia acá y así es que vamos a sembrar sembrar la la catelella vamos a ver si yo puedo hacer esto con una mano yo creo que va a estar un poquito difícil pero podemos intentarlo vamos a coger nuestro sustrato que está húmedo porque es húmedo porque una vez sembremos la catelella ella se va a nutrir de la humedad del sustrato porque no le vamos a estar echando agua ok y aquí están los los retoños yo no sé si yo voy a poder hacer esto pero vamos a ver si desarrollo manos de pulpo y puedo hacerlo casi casi le va a hacer falta más sustrato así que déjame usarlo ya que se humedezca tantito este sustrato que me olvidó decirle también lleva piedra la catella necesita tener piedra también y estar muy muy bien afincadita vamos a ver lo importante lo importante lo más importante de esta siembra es que si se fijan los bulbos de la catelella están totalmente afuera y los pequeños retoños están totalmente afuera yo ya mismo cuando termine de grabar aquí voy a coger se puede coger un pilón yo voy a usar el cabo de un cuchillo no lo estoy haciendo ahora como tiene que ser porque no puedo pero voy a presionar presionar ese sustrato para que quede bien bien fijo y cuando coloque mi catelella la voy a colocar de tal forma que ella quede bien paradita las plantas de orquídea no pueden quedar sueltas ellas necesitan sentirse que están agarradas y a veces para poder proveerles esa firmeza uno le pone un tutor y entonces ahí amarradito al tutor al palito es que la planta se va a sentir que está bien anclada así que pues por ahora me despido más adelante en el próximo video les mostraré como quedó sembrada la plantita y recuerden a veces lo que parece un desastre es una oportunidad que pasen todo buen día bye bye que pasen que pasen